Mami, me voy para el programa. Hoy tengo un invitado otra vez a Marco. Ten cuidado con esa que a tu mujer le gusta mucho. Eso es porque le da risa, mami. Con la risita empieza todo. Te lo digo por experiencia. Oye, ven acá. Dígame, señor. A mí me llamas papá. Ok, dígame, papá. Necesito que vigiles a tu mamá. Me parece que tiene un amante. Yo prefiero no meterme en eso. Oye, no me hable. Si tu mamá tiene un amante, tú eres el que va a pagar las consecuencias. No quiero problemas con nadie, pero si me provocan, me pongo fulá. Busca la palabra asesino en el diccionario. Y verás que lo que sale es una foto mía. Papá, no me pongas nervioso. Que te voy a hacer un programa de comedia. Y así es muy difícil. ¿Eh? Puede ser. Yo me llamo. Papá. Oye. ¿Sí? Una cosa que quiero dejar al chino. No, no, pero hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no. Ok. Me voy, que llego tarde al programa. Chao. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Qué desastre, pero qué desastre. Cuéntame cómo la cagaste. ¿Cómo fue? Cuéntame tu mayor desastre. Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por habernos acompañado en todos estos programas. Gracias. Son muy generosos. Muy buena onda. Tienen un buen gusto, cabrón. Y buen sentido del humor. Este programa lo he empezado así porque lo quería empezar de una manera diferente. Hoy tenemos un invitado que es muy especial porque es la persona que hizo el primer programa, la primera noche, el primer show. Y es un tipo muy especial. Es un comediante que está en su peak, como dicen los americanos. Es un momento alto, alto. Ha triunfado en toda la obra hispana. Pero además de eso, creo que lo que más le adorna como ser humano es que es un hombre muy afectuoso, muy respetuoso. No pueden creer de la manera que esta persona con tanta celebridad trata a la gente de su entorno, a toda la gente que tú le presentas. Es un hombre profundamente respetuoso. Y yo aquí dice, Dios, voy a empezar el programa con él. Le voy a presentar en verso. Y espero que lo reciban con un fuertísimo aplauso. Está a punto, en cuatro días, de hacer una hazaña de llenar el Miami Arena. Yo sé que ahora se llama de otra manera. No sé cómo se llama ahora. Soqueya, Soca... ¿Cómo es? Casella. Casella, eso mismo, ¿cómo se llama? Pero es Miami Arena para nosotros de toda la vida aquí en Miami. Que es el venue más grande que hay en esta ciudad. Y siempre lo llenan artistas del pop, del rock. Pero un comediante latino con un micrófono llenar ese colosal venue es una cosa tremenda. Ya saben todos quién es. Lo voy a presentar en verso. Dice así. Es un tipo nada parco que al hablar nunca incomoda. Es el comediante de moda. Y su nombre, señores, es Marco. ¡Gracias! Tienes aquí una fanaticada, no la que vas a tener en ese gran video. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo para eso? Estoy bien asustado. Estamos bien asustados, muy nerviosos, pero para adelante. En algún momento, en una noche se ha despertado así. ¿En qué lío me he metido? No, me paro todas las mañanas, me paro como que, ¿sabes? Como con un problema a seis de la mañana. ¡Ay, que vende tiques! Es un tema, ¿cuántos tiques llevamos? ¿Qué falta? ¡Qué cosa más grande! Hay que eso para llenar. Eso hemos hecho verbena. No, no, me imagino, me imagino. Vamos a los baby shower, ofrecemos tiques. Ya no hayamos qué hacer ya. Pero fíjate, fíjate que además se han metido un doble lío. Y lo voy a decir porque este show también lo ven mucho por allá. Después lo van a hacer en Puerto Rico, en el Cholicero. Sí, porque a uno le gusta perder la paz. El primero de diciembre, en vez de descansar, hay que levantarse el dos viendo ahora cómo vendemos el Coliseo de Puerto Rico. El Coliseo de Puerto Rico. El Choli. El Choli, emblemático del lugar. Oye, este programa empezó contigo tú como invitado y te lo agradezco mucho porque nos diste ese empujón de inicio. No, gracias a usted por la oportunidad, maestro. No, para mí, me encanta cuando me dicen maestro porque me siento importante. No, porque eres maestro. Yo te puedo decir de otra manera, pero no te quita que eres un maestro. Oye, pero yo, de cierta manera, no está Camejo aquí, no tengo nada en contra de él, pero no está, no, 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 no quiero intrigar, pero, ¿me entiendes? No está a nuestro nivel, no está a nuestro nivel. Es un comediante, él no es malo, él no es malo, él es bueno, pero no, ¿me entiendes? Entonces, quisiera empezar este programa hoy para que la gente vea que también hay otra, no sé, otra. Como otro, como otro nivel. Que hay otro nivel, hay otro nivel. De repente si entra el público que está acostumbrado a que tú siempre das otro nivel y nosotros vinimos a decir una parra de grosería la vez pasada. No, no, es decir, no paga lo mismo que está en el Miami Arena abajo, que está arriba. Es verdad, es verdad. Y tú lo respetas a todos por igual, pero hay otro nivel. Voy a tratar de incorporarme. Un pequeño cuestionario de preguntas, yo le llamaría trascendente. Ok. Me gustaría que las respuestas sean meditadas o pesadas, no pesadas de pesadas, sino so pesadas. So pesadas. Sí, sí, pero no, no, so es pesada, no, sino más. Que no haya ligereza, que no haya en ti madurez. Ok, esto es como la madurez del formato, o sea, como que quieres ir a otro público. Quiero, 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 pero sí, o al mismo, pero de otra manera. Ok, ok, ok. No quiero que haya otro público. Ok, ok. Me gustaría que hicieras una aclaración al público, porque los medios de comunicación a veces desinforman y hay gente que ha escrito indignada diciendo que tú pretendes llenar Miami de arena. Aclara eso, por favor. Yo creo que estamos a tiempo de volver al programa anterior. Vamos, 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 vamos a... Ok, yo creo que va a tratar, va a tratar. Vamos a mantener nuestro nivel. Maestro, no. Normalmente decimos el arena de Miami. Nos referimos al sitio, al lugar donde va a pasar. Aclara a cualquier persona que haya tenido esa inquietud, que se sienta nerviosa, porque de repente va a sentir que una vaina es playera y, coño, no me quiero llenar tierra. No, es el Miami arena. Ok. Eres venezolano. Sí. Según nos consta, eres venezolano, de los venezolanos más, los más auténticos, los que nacen ahí en Venezuela. Esa Venezuela que tú recuerdas, ¿cómo fueron tus primeros años en Colombia? Tu niñez. ¿Hay algún tema de gomitas o...? No, esto estamos sobrios aquí, ¿no? Sí, todo elegante. Ah, no, bueno, mis primeros años en Venezuela. Tiene toda la coherencia del mundo. Sí. Porque el primer país donde emigré fue Colombia. Ah. Donde me fui fue Colombia. Entonces, mis primeros años sí fueron... Esto sí tiene una coherencia. Tiene una coherencia. Es decir, aquí hay una investigación. Ahí hay una investigación. ¿Ves? Este programa sí va a romper el rating. Eso es eso. Si fueras a cubrir Miami de arena, ¿cuántas toneladas haría falta para la gente que está preocupada con el tema? ¿Cuántas toneladas hace falta para cubrir Miami entero de arena? No sé, es una pregunta que tiene que ver con la anterior. Va por el mismo camino. Oye, maestro, no sé, hay ahí con sus 600 camiones. Me imagino. Estoy tratando de incluirme en el formato. 600 camiones. ¿Tú crees que con 600 camiones...? Por lo menos el piso. Ahora, jodió base arriba, montar la arena arriba, pues se va a venir para abajo. Pero creo que la vamos a pasar bien. ¿A qué edad tú consideras...? ¿A qué edad...? ¿Edad, no? ¿Edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad se dice? ¿A qué edad? No, no. ¿A qué edad? No creo, ¿no? Yo en inglés no estoy... Si me vas a buscar a mí para... No. Ok. Vamos a seguirlo entonces en español. Ajá. O en francés. ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Uh, yo nada más en francés sé como sembrar la intriga. Uh. Ya, me aparto. ¿A qué edad? ¿A qué edad tú dirías que comenzó a incomodarte ser virgen? Este... Conchale como al... Cuando ya tenía como ya como cuatro años ininterrumpido de... Ah, yo pensé que a los cuatro años. No, cuando ya tenía maestro como cuatro años ininterrumpido de... ¿De exploración? Sí, de exploración. Bueno, de mutilar el ganso. Mutilar el ganso. Cuando ya el ganso buscaba algo más, ¿no? A nivel sentimental. Algo que ya mi mano no le daba. Yo creo que se buscó. Y fue bastante raro porque no fue mi familia, un tío mío. Bueno, con la familia no quedaría. No, no fue con la familia. Un tío mío nos llevó a donde las cariñosas. Qué bonito. Y yo tenía 13 años, sí. ¿Las cariñosas que eran monjas? Eran unas monjas, pero a veces tú sabes... Monjaban, monjaban. Eran de días, pero de noche... Ya. Eran unas señoras bastante mayores... Sí. ...que trabajaban, este... Especialista en eso. ¿En qué sé? Llevaran a los chicos jóvenes a perder la virginia. ¿En los planos bajos? En los planos bajos. Qué bonito. Yo en realidad no sé si de verdad yo lo metí o... Fue en una pierna y ella se ganó el dinero rápido. Pero yo siento que fue ahí. Qué bonito. No tenía experiencia. Qué bonito. ¿Lo consideraste como un acto de amor? Yo salí enamorado de mi cariñosa. Qué bonito. Usted me va a perdonar, pero a los 12 años a ti te dan las cariñosas. Y tú por primera vez... Wow. Haces el amor, porque yo hice el amor. Qué bonito. Donde quieras que estés, cariñosa. La cariñosa... No te he olvidado, no te he olvidado. No he olvidado a mi cariñosa. ¿Alguna vez probaste las... ¿Cómo dicen las abuelitas sin dientes? Ella, ella. Era una señora mayor. Ya debe haber partido. Qué bonito. Sí. Se fue a solucionar otros problemas. Ya, lamentablemente. Qué bonito. ¿Alguna vez... ¿Alguna vez, Marco? ¿Alguna vez, Marco? Lo digo para buscarle este tono más radial, ¿no? ¿Alguna vez? De podcast. Y haces un silencio y te ponen una música. ¿Alguna vez, Marco, has contestado en el teléfono, en tu contestador, has dicho, hola, soy Marco, no estoy, después de Marco? Este programa está bueno para ver la marihuana, con mucha marihuana encima. No, nunca, nunca, nunca. Ya. Nunca, nunca. Oye, cuando estés delante de las... ¿Cuántas personas caben en la arena? Ya estamos a ley de 10.000, pero creo que lo vamos a hacer para 12.000. ¿Van a abrir un poco más? Vamos a abrir un poquito más, sí. 12.000 personas. Sí. Cuando tú estés delante de 12.000 personas, es un momento, ¿no? No lo he vivido. Nunca he estado en un show. Trascendente, importante para un artista como tú. En ese momento que tú miras al público, 12.000 personas, ¿podrías, pregunto yo o no, a lo mejor, mirar hacia la fila 14, a 122, que es el mío, y hacer algún tipo de seña o guiño que la gente interprete como que nos conocemos, que somos amigos? Bueno, yo le puedo decir una bomba, maestro, pero no me quería adelantar. Sí. Mi show tiene una sorpresa para usted, pero usted, ¿qué le digan en mi show? Más nada. Wow. ¿Ah, sí? Wow. Sí. ¿Sí? Mi show tiene una sorpresa para usted. Qué bonito. Oye, si fuéramos pareja. Pero bueno, yo usted me lo... Ahora nos vamos a unos comerciantes. NBC Windows & Doors es una compañía especializada en venta de puertas y ventanas contra impactos. Es distribuido por excelencia de marcas como ESW Windows, Echo Windows, Mr. Glass y CGI. Ofrecen estimados gratis en 48 horas, te hacen los permisos de la ciudad y ofrecen delivery e instalación. Y lo más importante, tienen en stock todas las medidas estándar, las que usted necesite. El teléfono es 786-933-8384. Apúntalo ahí. 786-933-8384. Para tus puertas y tus ventanas, NBC Windows & Doors. Apúrate que viene un huracán, viene un huracán. Si usted quiere asistir como público a la grabación de este podcast, simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475. Lo repito, 786-806-0475. O puede reservar en la página web desafinadosmiami.com. Y aquí le recibiremos con mucho gusto en este lugar maravilloso, en el centro de Coral Gables. Uno de los bares con más encanto, con mejor música de todo Miami. Desafinados. Unos los llaman doctores y especialistas, pero nosotros les llamamos amigos incondicionales. Hay quien le llama terapia física, rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Hay quien le llama transporte, desayuno, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. ¿Dónde? En las Mercedes Medical Centers. ¿Quiénes son? Tu familia, tu centro. He querido venir hasta aquí para dar la bienvenida a un nuevo patrocinador que tiene nuestro podcast, que es Yes Travel. Yes Travel es una compañía de las más importantes de Miami en hacer turismo vacacional, en hacer programas de turismo para Punta Cana, Cancún. Pero además son los pioneros en este programa de reencuentro familiar que une familias de Cuba y familias de los Estados Unidos en Dominicana. Un programa por el cual tú puedes invitar a tu familia y encontrarte con ellos en vacaciones, en la playa y pasarlo genial, divertirse además, la emoción de encontrarse con la familia. Gracias a Yes Travel. No te lo pierdas, reserva tus vacaciones ya, desde ya. Con solo 99 dólares, reserva las vacaciones, poquito a poquito nos vas pagando con Yes Travel. Bueno, volvemos al programa. Esto lo podemos hablar atrás, porque tengo unos tragos encima y bueno, mira. Vamos a entrar. Entre Iván Camejo para que este programa sea normal, por favor, entre en cámara. Mira. Pero es real. Se acabó la cultura. Es real. Mi show tiene una sorpresa con usted, maestro, pero voy a dejar que le llegue por Instagram. Ay, por favor, ya me estás asustando. ¿Por cuántas entradas van? Están echando un caramelito, oíste. No es que tengo... ¿Por cuántas entradas van ya por 10 mil? 10 mil. Eso es otro... A mí me encantan esos espectáculos. Sí. Porque yo voy después, cuando toda esa gente sale de ahí, piden Uber. Claro. Y ahí donde entro yo, a jugarla. 10 mil, 10 mil entradas Camejo, ¿eh? Imagina. No sé cuánto dinero significa eso, 10 mil entradas. No, en realidad sí, sí. No, no, sí, bastante, maestro. Significa mucho dinero, pero cuando usted ve lo que cuesta ese sitio, más la producción, no significó nada. Nada más el cariño, debe que... Ahí no vas a ganar casi nada, ¿no? Bueno, es que es la verdad. Más se gana en la escala que te dan la puerta y no pasa nada. Vas a ganar menos que trabajando con Alexi. Salud. Sean felices, saludos. No, bueno, no le pagas a Iván. A Iván, a Iván, a Iván se le ha pagado aquí regularmente, semana tras semana. Estoy pagando la tecnología, me descuentan los micrófonos y eso es mi salario. Bueno, papi, yo hice una inversión aquí, yo compré estos micrófonos, compré estas cámaras. No es normal que si él usa el micrófono, me dé algo. Porque él le tengo un cariño, tiene nombre y todo, se llama Jojito. Te lo están descontando, el único pago que tiene. Es el nendo. Marco, cuéntame la anécdota que me dijiste que vayas a contar. Bueno, tú sabes que yo me presento en Cúcuta, en Colombia, en la frontera con Venezuela. ¿Ahí no nació Maduro? Ahí nació Maduro. No, no te quedas haciendo el loco, coño de tu madre. Él nació ahí, eso está registrado, él nació en Cúcuta. Entonces, se quieren hacer los locos. No, Cúcuta, gran lugar. Cucuteño maravilloso, pero nació ese error ahí. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago mi show ahí, porque tú sabes que uno no puede ir a Venezuela, razones hombres. Entonces, yo hago mi show en Cúcuta y mis hermanos venezolanos, como yo no voy para allá, cruzan la frontera para Cúcuta, es como hacerlo en Venezuela, está a media hora el show. Show full, haz de cuenta. Pero, en Cúcuta no hay un teatro que pase las dos mil personas. Y el tipo vendió como siete mil tickets. Y él dijo, bueno, agarró un terreno, montó una tarima, como que si esa vaina era el cubatón, cuando se iba a montar un grupo a cantar, montó una pantalla y dijo, esto es aquí, y puso las sillas en el tierrero. Imagínate, tú seis mil, siete mil personas, cuando yo voy saliendo de la carpita, obviamente ese era un tierrero, me están grabando, yo, gráveme para que se vea, tú sabes, ¿no? Como cuando están metiendo a Yankee para la tarima. Los mosquitos no me veían. Porque era un terreno, ¿no? Entonces ella ahí, la grandiosa, decía, mira, uno ni que salga para adelante, la miseria como que siempre hay un pedacito de miseria, que acuérdate que eres pobre. Los mosquitos. El tema no es ese, el tema es que yo no me di cuenta hasta que monté el video que se me montó una cucaracha voladora. Ajá. Yo no me di cuenta. Y la cucaracha me empezó a caminar. Y yo me subo a la tarima. ¿Tú con la emoción? Y yo, Cúcuta, los fuegos artificiales y la cucaracha se... Y la cucaracha, estamos contigo. No me vas a creer. Una cucaracha con todas las patas. Ojo, esto lo pueden buscar en mi Instagram. Esto está en un video. La cucaracha hizo como una patica también. Era una cucaracha no binaria, pues. Sí, era una cucaracha. Yo me siento artista y nací cucaracha. Yo estoy en su derecho. Qué volado. Se percibía como otra cosa. Y voló. Ay, no hay ningún tipo de problema. El problema son los conspiradores en YouTube. Y en TikTok. Obviamente, como sabrás, a los tres días veo un video en TikTok como con siete millones. Marco fue poseído por el demonio. Y dicen el nombre de un demonio que se... El demonio tiene forma de insecto. Y empezaron a decir que cada vez que yo voy a tarima, hay un insecto que me camina y que yo estoy tomado por el demonio. Y que por eso yo tengo el éxito que tengo. Que me da... Yo ni duermo. ¿Me entiendes? Porque a mí la gente... Entonces, que yo era una... Illuminati, yo soy Illuminati. Porque, ¿sabes? Esa gente que te dice que firmaron a Bad Bunny y hicieron famoso un día o otro. Yo no... Y si hay, y si no, llámenme. Porque me está costando mucho. O sea, de verdad que yo no tengo problemas. Si un Illuminati está haciendo esto, llame. La gente que no... Le tiene que vender el alma. Mejor, peso o menos. Claro, claro. O sea, olvídate de eso. Porque yo, de verdad, que no los conozco. Pero yo como esa gente que bombea de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa la cucaracha. Y yo digo, ¿cómo yo peleo esto? Si de verdad, ¿quién en sus sanos juicios que tiene una cucaracha voladora caminándole se queda tranquilo? Sigue hablando. Kafka. Yo no hallaba cómo decir yo. Es imposible. Yo no puedo discutir esto. De verdad, yo déjalo así. Yo me he dado cuenta y yo... ¡Cucuto! Suspendemos el show. Suspendemos el show. Tú sabes que... Bueno, casi todo el mundo... Todos le tenemos terror. Un aplauso para... Todos le tenemos terror a la cucaracha. Yo tengo un problema. Y una vez lo dije, que no hay forma heterosexual de reaccionar a vuelos de una cucaracha. No hay manera. Siempre se te va la pluma, se te va. ¿Pero por qué le tendremos tanto miedo a una vainita tan pequeña? Porque soporta la bomba nuclear. Es una bombita así que es peor que un león. No joda. Mi mujer, ella, mi esposa, como le llame, no sé, Claudia. Sí, porque hoy en día hay que tener cuidado porque dicen mi mujer. Pero que es tuya, la poseíste. No, no, no. Esa señora que pasa allá por mi casa, sin pedirme invito. Tu cucaracha, vaya, que estamos hablando. Mi cucaracha personal. Sí, porque hay que tener un cuidado. Ahora como se dice las cosas muy grandes. No, no hay manera de hablar. Ya mañana sale... Ella, esa cosa, ella. Mañana me sale un movimiento protector a la cucaracha por la parte de respeto que le tira aquí. Tú tienes que decir, hay una persona que yo conozco. Eso. Véate si está contigo o no. Que no sé si es ella, ella, ella o ella. Oye, cualquiera. Oye, griega. Probablemente ni ella, ni ella lo sabe que existe. Esa persona existe. Este, 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 este. Este puto, este cuchillo. Eh, me dice, eh, bueno, le tiene miedo a la cucaracha, ¿no? Entonces ella me dice, mátala, pero yo no puedo matar insectos. Porque yo, en la religión yoruba, yo soy... Díselo, ok, como si supiera. No, sí se cual es la religión, pero no sabía que no podía matar insectos. No, no, no. Yo soy... El signo mío se llama onturanico. Y mi suerte, eh... Yo no puedo matar insectos, no puedo matar a humeca, no puedo matar nada. Entonces, claro, el problema es... Es una cucaracha voladora que está a punto de matarte. No, 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 no. Yo veo una cucaracha voladora y tengo que decirle, hola y, ¿me entiendes? Establecer una comunicación normal. ¿Y cómo tú te quitabas los piojos? No, pero papi, esto ya hace poco... Bueno, falta de hacerte santo. Ajá, si te cae el piojo ahorita. ¡Qué buena pregunta! ¿Qué hacemos con la religión? Ok. Ok. Ahí, ahí tendríamos que ver. Ahí tendríamos... No, pero el caso es que ella me dice, mátala, yo le expongo mi situación. Le digo, mira, yo no puedo, ya estoy justificado, no puedo. Y entonces ella dice, ok, ok, la mato yo. Pero como, claro, como una cosa... Como que te toca a ti, por ser el hombre, o el ello, el ella, el esto, y... Por ser tú. O te. Por ser te. Por ser te. Tienes que matar. Yo pago la renta este mes. Yo la mato tú, entonces. Y entonces ella, en un acto ya diabólico, como tú, de Illuminati, ella coge... Poseída, poseída. Poseída totalmente, coge la chancleta y se la tira, pero como le tiene miedo y asco, no la mira. Ella la... ¡Aaah! Y la tira para donde sea. ¿Y la mató? No, que coño, va a matar. Es un mecanismo de defensa. Tira un chancleta y le da la lámpara. Es como para imprimir respeto a la cucaracha, coño. O sea, si fue con la lámpara y me da, me voy. No, es que yo pienso que la cucaracha incluso diría, coño, pasé por ahí y no me tiró nada, ¿me entiendes? Me siento mal. Es como para que la cucaracha entienda que la respeta. Yo tengo un trauma. Yo me acuerdo que cuando uno, de donde uno viene, las cucarachas eran en grupo. Aquí siempre es como una. Las cucarachas aquí como que no andan en grupo. Mandan un alante a ver cómo está la cosa. Y hay una cucaracha. Yo tengo un trauma con eso, brother. Yo tengo un trauma de chiquito. Los barquillos estos, los conitos, los helados. Sí, ¿te comiste una cucaracha? No, no. Yo siempre los miro, aunque se han comprado aquí. Porque una vez, allá en Cuba, yo estaba de niño en una fila para comprar helados. Y el tipo de alante pide dos helados. Cuando le traen el primero, tú sabes que uno tendría a morderle el culito al barquillo. Y chupaba, para que la bolita bajara. ¿De qué pueblo tú eres que le muertes el culo al barquillo? Coño, todo el mundo, eso lo hacía todo el mundo. Tienes razón, era lo peor que podía hacer por el helado, se salía. Cuando el tipo mete aquí rácata, en el momento que él se vira para escupir el pedacito, ha salido una cucaracha del barquillo, que ya vio la libertad y se fue. Él no se dio cuenta, ¿no? Porque fue en el momento que lo hizo así y volvió, chupó la bolita. Y yo me quedé así, que cuando la mujer me dio el helado, yo cogí la bola con la mano para mirar el barquillo. Y a partir de ahí, cada vez que yo compro un barquillo, yo lo miro. Pero te digo una cosa, la cucaracha no tenía que seguir en tu barquillo, la cucaracha podía haber estado en tu barquillo y podía haber vivido un año en aquel barquillo y tú te comiste el barquillo. La mierda de la cucaracha. Claro. Sí, pero ahí es donde está el problema. Yo dije, ¿cuántas veces me metí un helado diciendo, coño, vainilla, chilla y los trocitos eran... Y te pregunto algo. Y cada vez, ¿cómo hace con la de McDonald's, güey? Que no la puedes poner, sino... ¿También revisa? No, 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 no. No, porque eso, ya eso, ya te vas... Y te encuentras una cucaracha con una bufanda. No, uno espera que aquí esas cosas no pasen. Había aquí doblan los dedos para ver si le matan. En mi escuela, cuando yo estaba, cuando yo estaba como en décimo grado de becado, había un muchacho que era de campo, muy de campo, y que era una familia muy pobre. Y me acuerdo que una vez, por 20 pesos, porque lo necesitaba, parece, se apostó por 20 pesos que se comía la cabeza una cucaracha. Que él descabezaba una cucaracha. Por 20 pesos. Y no, ¿qué cucaracha? Las que son como amarillitas claras. Esas son las que se comen. Esas son más dulces. Esas son las que se comen, en realidad, las cucarachas son comestibles. En China se las comen, ¿sabes? En China se las comen. Los chapulines estos que se comen, los chapulines, los chapulines, los gritos de México. Sí, chapulines se comen. La apariencia es bastante parecida, sin embargo, uno se los come. Oye, hablando de cucaracha, vamos a presentar a tus amigos. Hablando de cucaracha, Richard. Richard Inález, que venga pa' acá. Me traje mi combito. Nájel, Méndez y Richard, Encanto, que son... ¿Qué son tuyos ellos? Bueno, él es mi socio, mi mejor amigo. Yo no sé cómo llegó a nuestra vida, pero sigue. No, no, no. Nájel es mi socio, amigo desde niño. Es decir, que Nájel es... La esperanza de llenar... Es cual que paneamos el dinero. Sí, la esperanza de llenar se comparte la ilusión, se comparte la ilusión. Y Richard era el mejor amigo de mi esposa y pasaron cosas y ya mi esposa no le habla y es mi amigo. Oye, ustedes son... ¿Quién de ustedes qué hace como de policía malo de Marco cuando vienen a contratar y dicen, mira, queremos a Marco para que haga una cosa y tenemos tanto dinero? ¿Quién es de ustedes que dice? No, nos turnamos, nos turnamos. Pero es policía bueno y policía malo. Claro. Entre los dos, ¿no? Entre los dos, ¿no? Uno es que dice, ¿qué dijo él? Y se ríen. De acuerdo, y tú lo ves que, mírate, llamo a este tipo. Entonces uno dice que, bueno, pero tú dile, mira, son tantos y si no te gusta te vas a dar esa culo. Y el otro llama por otro lado, coño, él es así, pero escúchame, yo te puedo ayudar. Entiéndelo, entiéndelo. Oye, ¿qué tal, qué tal estos días? Dice Marco que lo de llenar la arena no es tanta presión para él como para el resto de su gente. Sí, bueno, es presión porque son 10 mil personas y uno va viendo que pasan los días y, bueno, cuántos tickets faltan, que subimos, a quién le decimos, aquí en Balcán. Nos prendemos en candela, vamos por un semáforo que está pasando aquí. Y la producción es un tema, o sea, complicado ahí por el tema de la... ¿Cómo es que estamos hablando? De los permisos. Claro, los permisos y todo. La unión. De la unión. Me están sacando chistes. Si tengo que hacer un chiste, tiene que haber un permiso. Exacto. Y un seguro, y un seguro para el chiste. Vayan para la arena porque no lo vuelvo a hacer. Ahora o nunca. El año que viene hacemos escala. Llego borracho y me bajo borracho y no pasó nada. Ocho escalas. Ocho escalas el año que viene. Lo bueno de todo esto es que ellos se están matando con la producción y llena la arena y yo soy el que agarro el trabajo más pesado porque yo digo, mi amor, ¿sabes qué me voy a presentar en el arena? Si me quieres acompañar es la oportunidad. Entonces voy mujer con mujer para ver cuál me acompaña para ese momento. Este marido, mira esta anécdota. Este marido, cuando hacíamos en el Flamingo, los primeros Flamingos que hicimos eso fue en el 2016 y entonces éramos nosotros tres nada más. ¿Dónde eran pobres? Sí. ¿O no tanto? No te creas que no tanto. Sabes cómo es el gato en Miami. Y entonces en el 2016 yo le decía, ajá, tú la puerta, tú metido de la producción. La producción era soltar la pista y que yo salía allá y el micrófono. Y entonces este huevón se ponía a decirle a todas las mujeres que iban para el show que él era mi manager. Y entonces cuando terminaba el show, el camerino tenía no menos de 26 mujeres en cola. Oye, pero trabaja bien. Y yo me ganaba unos problemas con mi mujer porque yo le decía, y mi mujer me decía, ¿y ese mujerero que estaba en el camerino qué? Y yo le decía, mi amor, te están cuadrando con Richard. Y ella me decía, tú me vas a decir que Richard no cuadra con ese mujerero. Y yo decía, es verdad, como yo peleo. Es decir que todo el éxito y todavía la arena está en esa todavía anda vagabundo por ahí. Te puedo llevar al VIP. Es decir que tu éxito al final que le sacas el provecho real es... Aquí está la monetización. Hombre casado no puede luchar por la justicia. Bueno, Richard, tú que eres un encanto. ¿Cuál es tu anécdota? Empiezas tú. Mira, yo tengo una anécdota muy cómica. Estábamos en el Flamingo y uno como mediante va creciendo para que quede más dinero uno empieza a hacer toderos. Micrófono, se viste, desnúdate y tal. Yo tenía una participación de hacer un stripper porque las mujeres siempre me han deseado y entonces... Vamos a que haga un stripper. Y probablemente los hombres también. Lo que pasa es que tú una madre prestas atención a las mujeres. Y los ella y cualquier persona que se identifique como lo que quiere identificar. Para que nunca te desea una cucaracha. Bueno, es que uno está en este proceso que tú sabes que uno llega aquí con problemas de paper, ya que están hablando en inglés. De papeles. Y así sea un manatí, un burro que tenga papeles, uno va para eso. Para arriba. Tú sabes que uno va para encima. Hay la gente que hay, pero no así. Eso porque ya tiene papel. Cuando tiene papel se olvida del pasado. Entonces, entonces estábamos trabajando. Entonces yo cada vez que hacía algo para que me aplacaran los nervios, me tomaba un traguito e iba trabajando, me tomaba un traguito. No sé en qué momento me explotaron los tragos. En el segundo trago porque tú tampoco hay que beber mucho. No sé en qué momento, en la primera. Entonces, terminamos el show, estamos recogiendo todo, íbamos caminando a la camioneta en Ángel y me explotó y yo agarré a Marco y le dije, me dice, ¿pero qué está? ¿Estás rascado? Y yo le dije, no. Pero no me vayas a botar. Ya he empezado a llorar. He empezado a llorar. Después de llorar me dio para vomitar. No me vayas a botar. Después de llorar vomitaste también. Vomitaba y empezó a gritar en el estacionamiento. O sea, que tú me vas a botar. Y yo lo boté. Pero yo como en ese momento el chico fue... Sí, claro. El licor le hizo ver el futuro. ¿Sabes qué me dio? Y yo decía, yo no quiero trabajar en Walmart. No, pero por Walmart yo también lloro. Yo qué tristeza en Walmart. él le dio por ahí. Y lo peor es que no lo hizo tan mal porque ha tenido peores. Una vez le dijimos a él, mira, a ti te toca estar en la puerta por el efectivo. Tú tienes que estar con el efectivo. Ay, mi madre. Bueno, está bien. Yo me quedo en la puerta. Mosca, porque coye, si llega alguien pueden quedar con el efectivo, dale. Ha llegado una amiga y en los primeros 30 minutos del show de Marco obviamente sigue llegando gente o hay llegando gente tarde y Marco lo ve en el camerino. En el camerino. Tenía que cuidar la puerta. Al único que podía evitar que la gente entrara gratis en el camerino con un culo. Y si tú estás aquí, ¿quién está en la puerta? Y él se quedó, bueno, yo no sé. Dime tú que eres el jefe. O sea, que entraron como 200 personas en las 200 parreras y entró todo el mundo gratis. ¿Y cómo? Ese acto de generosidad de mantenerlo todavía. No, yo lo he votado como cuatro veces y una vez lo voté y una vez me llegó Mariachi Flores y una vez me dijo no me importa que me votes, yo voy a venir y yo, hermano, no funciona así cuando a ti te votan entonces se aparecía en las reuniones o afuera. Es como una penitencia. Ajá, es como que estoy pagando una baja. Yo tenía un amigo que era un poco caraduro así como él que yo me acuerdo que me hizo dos o tres cosas así tremendas y un día yo le dije pero ese sí era muy incorrecto, muy incorrecto y entonces un día le dije mira, no te quiero ver más. No te quiero ver más. No, no, a mi casa no vengas, no te quiero ver más. Si me ves en la calle no me saludes. Y pasa como una semana estoy durmiendo en mi cama en Cuba y me toca la ventana y yo le dije no me hables más nunca en tu vida. Mira lo que me habrá hecho. Me toca la ventana y en mi casa había unas persianas y estaba el tipo ahí y le he dicho hace una semana no me hables más nunca en tu vida. me dice Ale, sin hablarnos me puedes prestar una camisa que tengo un programa de televisión y yo quiero salir con la camisa vieja con dos cojones. Digo, pero que coño que tipo más de vegonzado brother. Pero sin hablarnos no me hables pero préstame la camisa porque tengo que ir al programa. Así me pasa con Margo cuando estamos en reuniones porque yo llego entonces él agarra una molesta bueno, pero es que estás votado y yo le digo pero si no me vuelves tú a contratar ¿cómo me vuelves a votar? te falló yo tengo personas estratégicas en mi equipo y este pana por ejemplo pero él tiene ascendencia en tu mujer no, yo lo conozco por mi esposa cuando yo conocí a mi esposa él era el mejor amigo ya no es no es después eso y si ese tema hay que como que hay que dividir como que el editor picó y estamos hablando otra cosa estamos hablando de la cucaracha estamos hablando de la cucaracha otra vez se tiró para atrás un salto en el tiempo pero él nunca le ha tenido miedo él por ejemplo siempre nunca le tiene miedo al no y eso es algo fabuloso siempre la palabra ¿qué puede pasar? que nos digan que no y ya esas cosas han hecho de que nosotros teniéndolo al lado hemos trabajado con artistas muy grandes porque él sin pena le llegó que nosotros no le íbamos a llegar una vez estábamos en una fiesta 2016 nunca se me olvidó y me dice que es como decir me cuesta necesario sí ajá entonces me dice que allá está el biscrespo le vamos a decir pase un video 2016 estamos arrancando papi el biscrespo allá en el VIP y tal yo voy a ir y de repente papi yo no sé se me olvidó cuatro de la mañana talla con una borrachera y me tocan por detrás Marco ¿cómo estás? este con Luis Crespo porque él es un tipo que él arma el proyecto y tú tienes que seguirle el juego Marco le estuve explicando a Elvis lo que vamos a hacer con la estrategia de su nueva canción esto que vamos a hacer Elvis lo que vamos a viralizar siempre lo ha hecho con todos los artistas de un artista le dice le propone un proyecto inmenso ahí de momento y me trae el artista terminamos grabando y por eso es que tengo a ese tipo al lado no le da pena no le da pena y ahora nos vamos a unos comerciales deja que Liojer cree la cocina de tus sueños ¿quién es Liojer? Liojer es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo pero ¿sabes qué? hechas aquí en la Florida por tanto siempre cumplen con las fechas de entrega ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes están en todo el sur de la Florida tienen Chorrú en el Doral Miami Lakes Pompano Beach West Palm Beach Orlando y Tampa pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Liojer dile oye Liojer yo quiero la cocina de Liojer puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web Liojer.com llámalos al 305-685-0005 y deja que Liojer te haga la cocina este programa también llega a ustedes por cortesía de Seduction Cosmetic Center un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el BOR que planifican y personalizan tu plan quirúrgico aumento de senos lipo 360 aumento de glúteos con transferencia de grasa abdominoplastia y muchos más con precios que son accesibles para que tú puedas obtener el cuerpo de tu sueño llámalos llámalos al 305-406-9055 la primera consulta es gratis y ofrecen planes de financiamiento llámase a Action el estudio de visita en Onix Jewelry si te gusta el lujo la elegancia y el buen gusto Onix Jewelry es lo que tú buscas en Onix Jewelry tienes calidad y estilo a precios inigualables ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés en 24 meses y por cualquier compra igual o superior a 500 dólares te regalan una cadena con tu inicial mira esta es la mía Onix Jewelry en la 104 y la 40 del Southwest vete con Onix con Onix ven porque es que en Onix tú luces bien y abren los domingos ¿conoces Art Dental Studio? no pues ofrecen los mejores diseños de sonrisas de la ciudad de Miami y Cooper City de la mano de la doctora Vivian Menéndez la mía tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez que es el mejor escultor de sonrisas de Miami sin lugar a duda ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés visita Art Dental Studio la primera consulta es gratis saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262 Art Dental Studio donde luces tu sonrisa volvemos al programa no le da pena a nada me llama la atención que ustedes inicialmente los tres son inicialmente cantantes los tres fatales de los peores es decir ninguno tuvo un éxito así como cantante no no yo creo que a Marco con un poquito más en Venezuela un poquito mejor claro porque lo quiere mucho pero no estaba quebrado porque todavía le tiene fe pero no que va yo iba a decir dejaron la música por la comedia no fue la música la que lo dejó ustedes la música lo dejó no había manera no había manera yo me acuerdo yo estaba en una agrupación que está como menudo pero venezolano se llamaba Calle Ciega yo estuve como la sexta generación centavos no era menudo sí no era así y era raro porque era como menudo pero cantábamos reggaetón ay mi madre éramos cinco y entonces cantábamos una canción que se llamaba El Vestido Rojo entonces la canción decía mami tú sabes que me pones caliente tú sabes que me pones indecente cuando mueves tu cuerpo mujer era una reggaetón cualquier país era una agrupación de niños no de adolescentes adolescente entonces qué pasa cada vez que íbamos a una ciudad decíamos si estábamos en la ciudad Valencia Valencia tú sabes que me pones caliente un día fuimos a tocar Palo Negro Palo Negro 24 mil personas y esa parte la frenteaba yo te estoy hablando 10 kilos menos mechita sin camisa todo el grupo y yo mami a mí se me olvidaba porque veníamos de un show para otro tú sabes y yo mami Palo Negro pero a mí me pones caliente mira yo nunca había escuchado 16 mil personas fue el hay más el recorrín es del hay en mi país lo llamamos chinazo ¿cómo lo llaman ustedes? cuando escopetazo cuando un meter la pata una cagada más o menos una cagada exacto bueno ¿cómo es la historia? ¿cómo es la historia? la anécdota de Ángel bueno mi historia yo trabajaba en una empresa que hacía fiestas infantiles yo quiero que me lleves a las princesas quiero que me lleves a Spiderman Iron Man a Hall y yo era productor normalmente lo que hacían de Spiderman eran acróbatas y obviamente a mí no se me daba yo no sé nada como lo pueden ver algo total de Flauver bueno entonces me dieron mira el Spiderman no pudo venir era el Spiderman el se vestía de rojo y había una acróbata que salía al final que era el Spiderman negro que se tiraba de una tirolina y arrechísimo pero al principio uno tenía que dar un entrenamiento coño tú lo puedes hacer y yo bueno dale yo lo hago me visto de Spiderman y parecía un balón de básquet entonces no sabían ya por ahí empezó mal el show de Spiderman y terminé siendo Spiderman era Gorderman era el porco araña el porco araña bueno en lo que hice la primera estrella en lo que hice la primera estrella del mortal como que yo dije verga yo si puedo porque una estrella es normalito y no más he quedado ahí yo en el piso eso no es una estrella eso es un cometa que pasó blanca está Mónico por ahí está Mónico ¿dónde está Mónico Pino? ven acá Mónico ven acá porque yo quiero que que el equipo de Marco conozca a Mónico le pueden poner una silla a Mónico ahí siéntame aquí para aquí al lado Mónico ¿se conocían? sí claro sí de verdad de verdad sí claro ah porque o sea que Mónico es uno de los tipos que cuenta las historias de los disparates más grandes de todo el habla hispana muchos años contigo trabajando sí no no pero antes de trabajar conmigo antes de trabajar conmigo Edgar regálame gracias Mónico ha hecho de todo aquí en Miami para ganarse la vida como todo como todo no no pero Mónico tiene un problema serio con el inglés todos tenemos algún problema con el inglés pero Mónico tiene un problema serio me acuerdo un día que un día que te paró la policía ¿te acuerdas Mónico? sí ¿cómo fue que le explicaste la dirección de tu casa a aquel policía? no eso fue en la vida de Juan sí bueno él me avaró entonces me dijo dame todo dígame todo entonces me dijo tú vio aquí mismo yo vio un mensaje y le dije dígame eso y yo 4 7 9 dice 3 3 1 4 4 pero ya más nada no tiene calla ni nada dice no 1 4 3 4 9 9 7 o sea la vista en Morse yo no me entendía y me dejó tío tú sabes esto es una historia real venía Mónico y yo fuimos a una fiesta y Mónico y yo fuimos a una fiesta y entonces él me llamó me dijo vamos a esa fiesta en casa de unos amigos y estábamos tomando y yo vi a Mónico tomando un poco de más ok no tomes más no tomes más que tenemos que irnos y había tomado bastante entonces me dice Mónico oye dime para irnos aquí guíame porque estoy un poco perdido tranquilo yo voy a subir por todo el ayun cuando lleguemos al semáforo con la ayuda de Juan yo me voy a la derecha y tú te vas a la izquierda no porque aquí el lío es que aquí tú puedes doblar con la ru roja tú puedes doblar derecha claro pero con la izquierda no tú doblaste derecha pero por supuesto yo pensaba que estaba a la vez y yo seguí no ok vamos para allá el caso es que yo yo entiendo que la lógica es que él entiende que yo voy a doblar pero tú no puedes doblar claro ¿me entiendes? entonces venimos los dos así y cuando ya estamos llegando le digo le hago así yo me voy para acá le hago así tú te vas para allá y ya hacemos así mira los dos así mira no te creas y Mónico y Mónico chocó con la policía pues puto yo seguí del acto comiéndose la luz llevándose la luz chocando con tragos y chocando con la policía no pero el policía fue y me vino y me dio claro y ahora está en su luz y me vino y me vino el carro completo y tú te bajaste indignado yo fue bajado con la policía mira lo que me hiciste mira que ha hecho lo otro mira como me daste estoy mareado yo no puedo hablar bien vos hablas bien por esa puta no joda oño de responsabilidad yo le dije que era tartamudo y entonces vinieron como 15 policías o sea que vienen a manadas y tú te acercaste y me dejaron acercarme no me dejaron acercarme yo quise ayudar a Mónico me dijeron para allá esto es un caso nuestro esto es nuestro yo me estaba hablando de inglés a este me lo como yo yo estaba hablando todo de inglés a la vez y estabas bebido no lo siguiente tenía tres whisky si tres whisky pero no apuntaste los rones y los vinos eso no se cuenta ok a él le dijeron primero váyase para allá cuando yo que he hablado así ven que necesitamos otro doctor si pero pasé mucho imagínate hubo muchos problemas con eso DIY entre cosas más o menos por ahí bueno pero la historia es que Mónico como tiene problemas con inglés él le dan trabajo a una amiga cuando yo en este país mi primer empleo fue una amiga que trabajaba en el Santos de Sofort el que Santos de Sofort no no se lo que es eso el Santos de Sofort Santa Enchanted Forest Santa la mierda muy bien yo dije que religión era yo dije que triclón es ese entonces yo llegué a la Feria ella me dijo te voy a respuesto este aquí se vende comida cubana te voy a pagar tanto perfecto para empezar vestido de Santa es Santa pero era vestido de Santa tú no 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 una ropa normal era vestido de Santa entonces llegó a Miami y se hizo Santa empezó a ir a la Feria pero como iba mucho gringo entremezcla 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 entre otras personas entremezcla increíble entremezcla me encantó es una palabra que me encanta entremezcla entremezcla entonces estoy yo en la Feria fueron como como los cuartos días de trabajar yo ahí como los cuartos días ciudadano americano el cuarto día quiere decir que ustedes no me entienden el público se me entiende al cuarto día que mi mamá aprendí todo lo que se vendía ahí viene una gringa con dos niños y me dijo Ron no es Ron es chique Ron que cosa es Ron es Ron Rice pero Ron no después recuerda que él hablaba en grecia en aquella época en rice en aquella época yo no hablaba en grecia en aquella época yo no sé Ron Ron aquí no vendemos Ron mami Ron chicken o pork one chicken one chicken one pork 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 yuca no yuca yuca si no la gringa te dijo yuca no yo ah ok yo le dije one yuca one yuca one yuca no one yuca no arepa so arepa no no you want his way snacking yo snacking ah ok me vino con los chicharrones el pedacito de hecho sal cuando lo doy dice oh what is snacking yo ay snacking espérate cogí dos vasos lo llené de hielo y se los dio a los niños dice dice la señora why would please snacking y le digo snacking no me falta a ver en algún momento voy a echar frijoles echar todo bueno le saqué de todo lo que había en el kiosco platanito mauro doctores los niños las manos yo no le había para nada y se amos me paga dice y viene un señor de la última cola para la cola llegaba le metieron 40 minutos con ese güey dice señor da una semilleta por favor que este güey lleva una hora pero la otra 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 me pasaron me pasaron para otro kiosco me pasaron al otro día me dijeron no vas a trabajar en este no por supuesto por supuesto en uno que es del lado el del lado pero aquí los muchachos los niños americanos dicen el rizado como se dice el rizado twin no no suero 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 bueno yo estaba vendiendo y venían y varía ella me dijo tri dólar nada más que tiene que decir así decía tri dólar y yo decía tri dólar no había más nada tri dólar tri dólar entonces venía y me decía me decía esa palabra ¿cómo se llama? suero 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 yo decía fresa y vanilla y yo le decía tri tri y yo decía tri tri son dos tri tri son dos ah tú estabas cobrando por sabor le estaba cobrando el rizado doble yo te lo doy se lo dirá yo le cobraba todo vino la dueña me dijo pero ¿qué está pasando? yo digo ¿qué es? la gente se equivocó que no soy yo yo digo ¿cómo que no? si tienes el sexto de los bastillos porque la gente vienen aquí y no les gusta ese sabor no les gusta entonces yo era no a eso yo no sé tri 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 botado a la fe me quedé sin empleo cuando el niño le dijo suero no me venga a joder le trajo servilleta suero toma tu servilleta aplauso a Mónico que bueno eres ciudadano soy ciudadano americano te vi lindo de aquí tienes un o sea estoy hasta nervioso mi amor que no tenga papeles esta de verdad no le es ciudadano y mucha gente se pregunta porque sabes que tienes que aprenderte es que Richard no puede ver un ciudadano pues se enamora de una vez bueno si quieres yo lo puedo ayudar en eso si necesito solo diga la palabra solo diga la palabra mágica nazqui solo diga nazqui hay una historia genial hay una historia genial de Mónico que no sé si se acuerda estábamos en una mesa un grupo de amigos y entonces había un muchacho muy parecido y le dice Mónico tú nunca has sido gay y dice tipo no 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 pero nunca has tenido una curiosidad pero nunca en tu vida una cosita no 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 dice bueno ok pero si algún día se te ocurre acuérdate que yo fui el de la idea bueno entonces día primero día primero faltan tres días faltan tres días el viernes el viernes este viernes este viernes en Miami Arena Miami Arena que es lo que la gente que es lo que la gente vamos a tener un show de stand up de hora y 40 minutos voy a llevar un personaje voy a hacer stand up yo mi propuesta el poder de un chisme que se llama el show voy a tener mi personaje la bendecida que va a anunciar su candidatura presidencial en el arena ¿verdad? sí esa es la propuesta de ella va a mostrar todos sus planes de gobierno va a estar va a cerrar con un show musical del alfa el rey del dembow el alfa tenemos otro dúo muy famoso ese si va de sorpresa esa noche el alfa porque ayer lo anunció un presentador muy grande van a estar mis compañeros también en el show va a estar Beta Mejía en el show Johanna Vargas tenemos un gentío no sé si lo puede decir pero yo lo digo aquí Enrique Santos también va a tener una participación va a estar muy bueno vamos a maestro y cuando le manden la sorpresa mi agradecimiento pero que se lo digan allá el maestro que te lo digan allá por favor por favor que te lo digan allá no va a romper la sorpresa me voy a sentir súper orgulloso con lo que sea aunque sea una bucaracha con lo que sea no, no, no viniendo de ti te lo agradezco nada señores y señores ya saben el día primero se hace va a hacer lasaña Marco primero primero vamos a hacer lasaña vamos a hacer toda vaina con grill todo sopa va a haber de todo por primera vez en Español llenando de la arena si ha sido y de verdad que hay que decirlo no lo voy a vender que ha sido fácil o que es que por la influencia en redes se llenó no compadre nosotros tenemos meses que ya no sabemos a qué ofrecerle ti que hay gente que la amenazamos hay gente que está amenazada nos pusimos a averiguarle la vida medio Miami y les mandamos cartas les decís si tú no quieres que tu mujer sepa esto y le mandamos el link solo compra dos tickets más nada ya no sabemos ni qué hacer ahora ya tenemos esta si no nos compras tickets te mandamos el de Natskis te mandamos a Natskis para que te vende una enciclopedia para que te vende una enciclopedia compre su ticket marcoenweb.com comprenla marcoenweb.com marcoenweb por el precio de un artista van varios pero como es exactamente como es marco marco con k en web marco en web marco en k con k ticket master bueno señores señores marco en qué desastre por segunda vez gracias chicos gracias a triunfar llénense que se llenen ese Miami Arena gracias a todos esto es qué desastre gracias que desastre pero que desastre cuéntame como la cagaste como fue cuéntame tu mayor desastre la cagaste la embarraste pero de risa me mataste pero la cagaste la cagaste la embarraste pero de risa me mataste pero la cagaste